Hace poco también acusaban al gobierno de la ciudad de que unas despensas, también pensando que es el tiempo de antes, que iban a Turquía, se habían desviado, se las habían robado. Ya se demostró de que es falso, pero los que manejaron esto, todos los conservadores, políticos, periodistas, estos vendidos o alquilados, y adversarios nuestros. Eso es lo que se llama nado sincronizado. O sea, antes eran los boletines, en la época del autoritarismo. Hacía un boletín, todavía a nosotros nos trusco. No, ni le cambiaban al texto que les enviaban de gobernación o de presidencia. Salía en Reforma igual, y en Universal igual, y en Excelsior igual, y en cualquier otro, se nos olvidan los novos. Este, igual, no le cambiaban, pero ni una coma, o sea, no lo revolcaban, pues. El mismo. Entonces, ahora no. Ahora es todo el equipo de Claudio X. González. que lanza todo esto, y ahí van a difundir. Se equivocaron cuando la elección en el Estado de México. porque mandaron, eso lo supe después. Porque aquí, pues, se sabe todo y llega toda la información. No hay espionaje, pero sí hay inteligencia. Y hicieron una encuesta de salida, como a las 10 de la mañana, 11, 12, en donde iba arriba la señora de sí, de la oposición, y corrió. La difundieron, y por eso, el señor Alarraqui, y todos, a las 12 del día, ya, echando las campanas al vuelo. Pero así, nados, sincronizados, todos. Los engañan. Y hay algunos que pueden decir cualquier cosa y no les importa, porque pues no tienen vergüenza. Son sinicazos. que pueden decir una mentira y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y la moral para ellos es un árbol que da moras. Nada más que la gente se da cuenta de todo. Bueno, adelante. importante. ¡Gracias!